Bueno, cambié a algunos futbolistas, cambié a destrador, dos partidos con un nuevo destrador, un poco diferente, sí, o estilo que mantiña antes, con lo que tengo ahora, ¿no? Equipo difícil, antes pensé que tenía una nueva plantilla, ahora tengo una nueva plantilla. Ahora, ahí seis meses visitó este equipo con su carro y van a ver sete oito futbolistas que ahí seis meses vinieron por aquí xogándose a plaza de Pref de Ascenso, que después alcanzaron, ¿no? Inda por arriba tenían refuerzos de nivel, algún futbolista con un ascenso a primera división, como Manu Barreiro no a la vez, entonces íamos a ver futbolistas que ahí seis meses pasaron por aquí, que loitaban por lo ascenso, ¿no? Entonces sabemos que tenemos un buen equipo adiante. No miro clasificación, no me deteño a mirar como están clasificados os equipos para considerarlos máis vulnerables o menos vulnerables en función dos puntos que teñan, porque en noventa minutos a segunda división puede pasar cualquier cosa y el meu máximo respeto para Honestia de Tarragona por los motivos que acabo de esgrimir anteriormente, ¿no? ¿Con este partido se cae un poco más directo convenido que el más? Bueno, en los dos partidos tampoco se podían hacer evaluaciones, ¿no? Pero sí que espero un partido complicado, un partido áspero, difícil, rudo, un poco con cierta similitud ese carga, igual me equivoco, ¿no? Después o partido vai por outros cauces, como es o da semana pasada aquí con Alcorjón, ¿no? Un partido así de ese estilo espero, máis ou menos. De todos modos comienza una segunda vuelta ilusionante. Bueno, yo soy de los que pienso que si te fue bien tienes la posibilidad de que todavía te puede ir mejor, ¿no? Así me manejo yo, así camino por la competición, así vivo yo el presente. No me detengo en lo logrado ni en lo alcanzado, no me paro, sigo avanzando y yo voy a por más, siempre voy a por más, a por más puntos, a por más, a por que mi equipo sea mejor, a más registros, más de todo. Y yo creo que es la mentalidad que tenemos que tener. Desde ya que empieza, pues eso, como tú dices, la segunda vuelta. Dice, ¿crees que esa necesidad que tiene, que tiene necesidad, puede cambiar un poco a lo mejor cuando llega el entrenador y dice lo primero va a ser sacar puntos, etcétera? ¿Crees que eso puede condicionar un poquito a la hora de...? Bueno, la necesidad, como tú dices, cuando un ser humano tiene necesidad, tiene una motivación importante para satisfacerlo, ¿no? La motivación es el motor del mundo emocional de un individuo, ¿no? Y un individuo es un futbolista. Cuanto más necesidad, más motivación, más fuerzas se movilizan y más fácil es actuar, ¿no? Ese es el equipo que vamos a tener enfrente. Un equipo muy motivado por la necesidad que tiene. Tenemos que igualar esas fuerzas, tenemos que igualar ese motor emocional que van a tener esos jugadores, ¿no? Pero con cabeza, que no nos desbordes las circunstancias. Tenemos que ser moderados, pero saber que nos vamos a encontrar eso con un equipo que tiene buenos futbolistas. ¿Y después está en otra parte? ¿Ese empuje que está tocado, si le das un golpe dos, a lo mejor...? Hombre, cuando un equipo no tiene resultados está dañado emocionalmente, ¿no? Sería bueno para nosotros marcar el primer gol del partido. No cabe duda que sí. Eso es lo que buscaremos y ver por dónde va el partido, ¿no? Pues ya te digo, empieza una nueva etapa para nosotros en la que buscaremos, pues, ser mejores, ¿no? ¿Y ahora lo vamos a dejar descansar con el partido? ¿Y ahora lo vamos a dejar descansar? Sí, lo vamos a dejar descansar a ver cómo llega el martes y ya veremos. Hay que saber. A veces es mejor perder un partido que no arriesgar y perder cuatro, ¿no entiendes? Tengo un par de cosas ahí pendientes que, bueno, las analizaré en las próximas horas y no voy a decir más. ¿Pero podríamos ver a ser referente de nuevo con eso? Sí, podríamos verlo, sí. ¿Un poco las claves para ganar el Dastic? Las claves es que se cumplan los registros de juego que queremos que sucedan en el partido, ¿no? Tener el partido controlado a partir de manejar la pelota y acabar jugadas, coartar sus contraataques, su verticalidad, tenerla prevista y anularla, y ser buenos a balón parado, ¿no? Con nuestro estilo que es eso, ir dominando los registros del partido y que se produzca lo que nosotros queremos, ¿no? Eso marcará, pues, si nuestro equipo está cómodo en el campo, está incómodo, ¿no? Me espera un partido difícil, muy difícil, y tenemos que afrontarlo, pues, con serenidad y con seguridad también, y ser cautos, ¿no? Sería muy importante, pues, ganar siete días después de la última victoria, ¿entiendes? Pero hay que medir muy bien las cosas que vamos a hacer y eso, el máximo respeto ante un club, como decía antes, que hace seis meses le faltaron dos partidos para subir a primera división. No, bueno, Campillo está haciendo una buena temporada y terminaba el contrato y es una buena noticia para el Club Deportivo Lugo, ¿no? Porque, al final, nuestro club va a seguir contando con un buen jugador. Yo, como destrador, pues, pues, estoy condicionado, porque es una parte implicada en este, en lo que voy a decir, evidentemente, todos los años se pareció, ¿no? Cuando acaban las ligas nos damos cuenta que 85% dos cambios de destrador son malos y así os reconocemos, ¿no? Nos metemos nun negocio que 85% das veces sae mal. Sabémolo. O reconocemos cuando remata a liga. Pero ano siguiente facémoslo de otra vez. Y así todos los anos, ¿no? Si yo planteixo un negocio a calquera de otro, de otra índole, y yo digo, mira, vamos a montar un negocio. Temos 85% de posibilidades de que vayamos a Otacho. ¿Qué haces bien conmigo? Y digo, mira, va y ti solo desde el negocio. Pues, en fútbol pasa un poco eso. Pues, hay que... Bueno, as veces... Escolle si hay malo el destrador, si hay de inicio, ¿no? As veces. Y otras veces, pues, el destrador es menos culpable de la situación, ¿no? Pero, bueno, en este negocio hay que matar a uno. Mata su can, acabo su rabia, hasta que... Hasta que... Hasta que volváis a perder. Pita, Carmona e Igor. Pita, Carmona e Igor no nos tenemos. No sé si en contratempos, como otro día de Pita, pues, van tomar otro xefos en el mercado. Ah, en el mercado. No. No sé si estamos ahí pendientes de cosas, vamos avanzando. Estamos expectantes a ver... O mercado final. Hay jugadores que queren vir o lugo. Pero no nos queremos. Hay jugadores que queremos. Estamos pendientes de... De ver si podemos traerlos. Y estamos en ese impasse, ¿no? Me quiere, no me quiere. Se deja querer, no se deja querer. Y hay que ser... Hay que tener una partida de póker, ¿no? Hay que saber. Hay que esperar la jugada. O amor mutuo. Amor mutuo, exactamente. Ay, Lorenzo. Ay. 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 Ay.